3. El marido de la infanta Cristina accede por fin al tercer grado, noticia que conoce mientras trabaja en el hogar Don Orión. Tendrá todos los fines de semana para estar con su familia. El momento tantas veces imaginado ha llegado, una buena noticia que le ha pillado, como recomendaba Pablo Picasso, trabajando. 3. Iñaki Urdangarín ya está en tercer grado, tiene permiso para cambiar de régimen penitenciario, algo que pidió el primer día que ingresó en la cárcel de Brieva. 4. Desde este mes de enero, según un auto del juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, hecho público este miércoles, el marido de la infanta Cristina solo irá al centro de inserción social a dormir, 4. Saldrá todos los fines de semana y podrá disfrutar de 48 días de permiso al año. La noticia se dio a conocer a media mañana, cuando el ex duque entraba en el hogar Don Orión, donde desde hace meses realiza labores de voluntariado, unas labores que han pasado a profesionalizarse en el momento que se alargan en el tiempo. Es aquí donde Urdangarín desempeñará su trabajo, cuidando a personas discapacitadas, personas que, vestido de esport, en su línea con una chaqueta gris con adornos negros, una mascarilla blanca y una sonrisa en los ojos, Iñaki Urdangarín salía hoy por primera vez a la calle con la libertad pintada en los gestos. Más alegre, más relajado y más sonriente. La decisión judicial estaba al caer desde hacía semanas, así que la prensa se había acostumbrado a seguirle la pista estos días, pendientes de su reacción. A las 7 y 30 de la mañana de la mañana, el ex duque salía del cisme El Chor Rodríguez García, visiblemente nervioso, relatan los testigos presenciales. Era todavía de noche cuando llegaba, 40 minutos después, al centro Don Orión, donde muchos periodistas le lanzaron preguntas sin obtener respuestas. Urdangarín es protagonista este miércoles en la revista, Semana, donde han hablado con, un confidente, anónimo, que cuenta varias intimidades como que Urdangarín se sintió decepcionado con el trato recibido por su suegro, que lo trató como un cabeza de turco.